Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo insertar tarjeta SIM en TCL 406. Podemos ver que nos falta la tarjeta y están permitidas solamente las llamadas de emergencia, pues tenemos que al principio bloquear el dispositivo y tenemos que colocar la bandeja, la tenemos aquí en la parte izquierda del dispositivo, y vale. Para hacerlo necesitamos, al principio, claro, una tarjeta SIM, en mi caso es de versión micro, y la segunda cosita es una llave extractora, pero también podemos usar un punto de un clip, y vale. Tenemos que insertar el punto de un clip o de la llave en este pequeñito hueco, y tenemos que pulsar hasta que nos salga la bandeja del dispositivo, pues la vamos a hacer ahora. Y ahora podemos sacar la bandeja, la podemos sacar, y tenemos que insertar la tarjeta SIM de manera correcta. Vale, y tras eso volvemos al dispositivo y tenemos que insertar la bandeja, desbloqueamos el dispositivo y podemos ver que la tarjeta ha sido aceptada. Y es todo. Muchas gracias por ver el video. Dejanos un like y suscríbenos. Hasta luego. Gracias. 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 ¡Gracias!